¡The win! ¡Ahí está el remate! ¡Sí! ¡Golazo! 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 ¡Me vuelvo loco! ¡Gritalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dónde la puso amigo mío! ¡Un momento! ¡Un momento inolvidable! ¡Dígalo conmigo sí! ¡Pero que viva el fútbol! ¡Verdaderamente increíble! ¡Tres goles de diferencia! ¡Y esto casi, casi está definido! ¡Leyeron bien la jugada! ¡Intuyeron que el rival podía equivocarse si lo presionaban! ¡Y después el contragolpe fue perfecto! ¡Esto ya parece sentenciado! ¡Ahora la recibe Cueva! ¡Envío profundo a la carrera! ¡Esas aperturas precisas son estocadas para la defensa rival! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Debrin! ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! ¡Linda! ¡Y le pega el arco! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Gol! ¡Estamos empachados de goles! ¡En el boxeo tiran la toalla! ¡En la guerra! ¡Levantan bandera blanca! ¡Apiédense de la situación y termine esto, por favor! ¡Estaba solo frente al arco! ¡Y por supuesto! ¡No falló! ¡Fue estupenda la habilitación del compañero! ¡Gracias!